Juan. Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema de los impuestos que se generan en la cuestión de la transmisión de bienes inmuebles. Bien, en realidad para generar esta cuestión vamos a ver algunos, puesto que en la transmisión de bienes inmuebles en algunas ocasiones depende incluso del uso. Bien, ahorita me voy a ir un poco más a la cuestión de tipo comercial, es decir, para aquellas cuestiones que se pueden generar a través de arrendamientos, de este tipo de giros que de alguna manera generan una actividad económica. En ese sentido vamos a ver dos leyes principalmente, aunque también puedo hablar acerca de otro, otro que te puede generar, y estoy hablando en general, estoy hablando en cuestiones muy generales, pero vamos a hablar acerca del IVA y vamos a hablar acerca del impuesto sobre la renta, y por otro lado también cuando ya adquieres la propiedad pues vamos a hablar acerca del impuesto predial. En realidad, y vamos a ver cómo es que se configuran en esta parte. Bien, el primero que vamos a ver es el impuesto sobre la renta. En realidad este impuesto se puede generar por muchas cuestiones, pero también por la cuestión de la adquisición de bienes. Bueno, se me está trabando un poco la pantalla. Déjenme ponerlo hasta la parte principal y vamos a empezar, ¿de acuerdo? Ahora, hay algo muy importante en esta ley, en realidad, y es que esta fue una de las leyes que de alguna forma se logra reformar en la cuestión de que, mejor dicho, es una de las reformas que se generan en el año 2013. Y esto es básicamente una cuestión muy... ¿cómo explicarlo? Muy... relevante, porque ustedes recordarán que en el año 2013 es cuando el presidente logra generar estos avances de las llamadas reformas estructurales. Cambian muchísimas cosas, y en el tema fiscal no solamente cambian los artículos constitucionales, sino también va a cambiar las leyes reglamentarias. Y las leyes reglamentarias, pues, son precisamente las que tienen que ver con el tema de los impuestos. Entonces, si se logran dar cuenta, esta ley implica o se logra generar la publicación a partir del 11 de diciembre de 2013. Y la última reforma que tiene es el 30 de noviembre de 2016. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿esto es relevante? ¿No es relevante? Sí es relevante por la cuestión de la retroactividad. El artículo 14 constitucional, sobre todo cuando hay conflictos de esta naturaleza, cuando se empiezan o se quieren calcular el tema de los impuestos, pues, básicamente vamos a tener esta representación. Entonces, siempre se cuentan mucho las fechas, porque probablemente a lo mejor a ti te está tipificando una multa, o te pueden tipificar, en este caso, el servicio de administración tributaria una multa por pago de impuestos, y tú vas a la ley y dices, bueno, es que esta ley no lo contempla, ¿no? Puede pasar, ¿no? Y a lo mejor te dices, no, pues le contestas y dices, no, pues es que la ley no lo contempla. Pero la multa se te generó todavía con la utilización de la antigua ley, entonces aplica todavía la ley anterior en esos casos. Sí, podemos hablar acerca de muchos asuntos de esta naturaleza, pero principalmente hablaremos acerca de estos. Vamos a ver en términos generales contra qué es el impuesto sobre la renta, y después ya nos iremos a la cuestión ya de manera particular, a la que tiene que ver con el tema de... con el tema de los inmuebles en el caso de rentas, arrendamientos, etcétera, etcétera. Bueno, comprendemos esta primera parte y vamos a poner lo siguiente. Dice, las personas físicas y las morales están obligadas al pago de impuestos sobre la renta en los siguientes casos. Ahorita van a surgir muchas dudas porque en realidad la ley es un poco compleja en realidad, pero vamos a ir parte por parte. Dice, primero, los residentes en México respecto de todos sus ingresos, es decir, en esta situación si tú logras... logras... generar una actividad económica, y esta actividad económica te está generando ingresos, por lo tanto también tienes que pagar este impuesto. Incluso de alguna manera o de alguna forma, muchos de ustedes a la hora de que si es que llegan a trabajar en algún lado, les descuentan vía nómina, se van a dar cuenta que están pagando este impuesto. ¿Por qué? Porque dice, cualquier... cualquier forma, siempre y cuando establezcan ingresos, es decir, lucros que estás teniendo para tu persona. Dice, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de la riqueza, ¿dónde procedan? O sea, no importa. Aquí no importa de dónde estás obteniendo esa riqueza, sino lo que importa es que estés pagando este impuesto. Ahora, tal vez eso, a pesar de que la ley diga, bueno, no importa de dónde venga, pero tienes que pagar, sí se limita a la interpretación de que tiene que ser un negocio lícito. No puedes... A lo mejor... Y voy a poner un ejemplo, lo juego entre comillas, ¿no? No me puedo dedicar, a lo mejor, al comercio de contrabando, o de mercancías que no pagan impuestos en aduanas, y tengo que pagar ese reno. Obviamente, en esos casos no. Y no estoy diciendo que no tengas que pagar, pero lejos de poder pagar, eso se convierte en un ilícito. Puede ser delito y así te pueden detener, puedes perder la libertad, etcétera, etcétera. Otra cuestión, a lo mejor tú te dedicas a... O a lo mejor personas se dedican a... Al comercio de estupefacientes. Bueno, esta actividad, a pesar de que genera lucros, tampoco se puede generar impuestos de ella, puesto que es una actividad ilegal que no está permitida bajo la ley. Entonces, cualquier otro objeto tienes literalmente que estar pagando impuestos. Entonces, por ejemplo, si trabajas por horas, si trabajas en el comercio formal, incluso en realidad, me ha tocado conocer a veces hasta comercio informal. Informal me refiero a que no está pagando impuestos por cuestión del local, pero la mercancía que logran traer a vender a las calles, sí está... Sí está siendo vendida de forma legal. Es decir, sí está pagando impuestos y, bueno, sobre esa parte también puede generar. Incluso en esta cuestión, habría que recordar lo siguiente. También en el caso de las compraventas mercantiles de inmuebles, ¿no? Por ejemplo, una cosa es que tú compres propiedades o bienes inmuebles con el objeto, a lo mejor, de vivir en ellas, ¿no? Pero otra cuestión es que a lo mejor te dediques al giro comercial de estas. Es decir, compres y vendas, compres y vendas una especie de sociedad mercantil dedicada al ramo de las bienes raíces. Bueno, ahí sí tendrás que pagar el impuesto de esta naturaleza. Dos, si se lo recientes en el extranjero, que tengan un establecimiento permanente en el país. Es decir, que estén indefinidamente en el país. Que eso no implica que en un futuro no vayan a cambiar, pero por lo menos no hay planes. Si literalmente estás aquí, también tienen que estar pagando. O sea, no importa que literalmente vengas a este país y digas, ah, pues, es que yo soy extranjero, yo no estoy obligado a poder pagar esto, ¿no? Al contrario, también tienes que pagar los impuestos, ¿no? Y, por tercero, habla de los residentes en el extranjero respecto a los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando teniéndolo de hechos ingresos no sean atribuibles a este. Y esto que prácticamente, ¿qué quiere decir? Bueno, aquí vas a estar prácticamente generando actividad económica, puesto que la fuente de trabajo lo estás generando en este país. Por ejemplo, yo voy a poner una maquiladora, por ponerlo de ejemplo, ¿no? Y entonces estamos en la maquiladora y tengo mi ubicación, tengo mi local, pago también mis impuestos. Bueno, ¿qué va a pasar? Sobre la actividad que estoy desarrollando, también voy a pagar esa parte. Y viene esta cuestión, dice, o que tenga un establecimiento dentro del país. Ah, pero es que estoy exportando todo lo que estoy produciendo, ¿no? A lo mejor produzco, no sé, playeras o produzco etelas, ¿no? O produzco hilo, que es lo que sucede. Pero lo estoy vendiendo principalmente a Europa, Asia, Centroamérica, Sudamérica, y bueno, para allá va el mercado. Es decir, comercio exterior. Pero al final de cuentas, ¿qué pasa? La raíz del negocio, pues, está en México. Por lo tanto, tienes que estar pagando impuestos en esta nación. Por otro lado, dice, para los efectos de esta ley, se considera establecimiento permanente cualquier lugar de negocios en el que se desarrolle en parcial o totalmente actividades empresariales. Vuelvo a repetir, por ejemplo, en el caso de la transmisión de bienes, cuando estamos hablando de plazas comerciales, cuando estamos hablando incluso, o que te dediques literalmente a la compra-venta de bienes raíces, tienes que estar pagando estos impuestos. Muchas veces, a veces, los notarios no se fijan tanto en la cuestión de esta naturaleza, te hacen pagar el otro impuesto por la adquisición de bienes inmuebles. Pero en esa parte, ahorita la veremos en un tipo posterior. Quería ver esta principal, porque aparte es una ley federal y la mayoría de ustedes está pagando también este impuesto, y también tiene que ver con la adquisición de bienes. Entonces, habla acerca sobre cualquier, literalmente, sobre cualquier objeto que se tenga una especie de prestación de servicios. Empresariales, personales independientes también, ¿no? Se entenderá como establecimiento permanente. Ay, ya se caló. Entre otros, las sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, minas, carteras, o cualquier lugar de explotación, extracción, explotación de recursos naturales también. Si no obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando un residente en el extranjero actúa en el país a través de persona físico-moral distinta a un agente independiente, se considera el residente en el extranjero, tiene un establecimiento permanente en el país, en relación con todas las actividades de dicha persona físico-moral, realice el residente en el extranjero, aun cuando no tenga territorio nacional. Un lugar de negocios para la prestación de servicio. Entonces, al final de cuentas, bueno, si mi negocio está en otro lado, pero yo estoy viviendo aquí permanentemente, aunque sea extranjero, tengo que estar pagando, tengo que estar pagando impuestos. En caso de un residente extranjero realiza actividades empresariales en el país, a través de un pideicomiso, se considerará como un lugar de negocios dicho residente. Se considera que existe el establecimiento permanente de una empresa aseguradora residente en el extranjero, cuando se percibe ingresos con el cobro de primas dentro del territorio nacional, u otorgue seguros contra riesgos situados por él y por medio de una persona distinta de un agente independiente, excepto en el caso de Reseport. De igual forma, se considera un residente en el extranjero tiene un establecimiento permanente en el país, cuando actúa en el territorio nacional a través de una persona física o mórbica. Ahora, esta parte es importante, fíjense. No actúa en el marco ordinario de sus actividades cuando se ubique en cualquiera de los siguientes opuestos. Es decir, por estas opciones no vas a estar pagando este impuesto. Dice, cuando tenga existencias de bienes o mercancías con las que efectúa entregas por cuenta del residente en el extranjero. Asuma riesgos del residente en el extranjero. Actúe sujeto a las instrucciones detalladas del control general del residente en el extranjero. Es decir, te pide tener actividades comerciales. Ejarse actividades que económicamente correspondan al residente en el extranjero y no a sus propias actividades. Y percibe sus remuneraciones independientemente del resultado de sus actividades. Entonces, toda esta parte literalmente no va a pagar. Pero aquí viene lo interesante. Dice, tratándose de servicios de construcción de obra. Construcción de obra. Demolición. Ahí tiene que ver con el tema de los bienes raíces. Y el tema del impuesto sobre la renta. Por instalación, mantenimiento, montaje en bienes inmuebles o por actividades de proyección, infección o supervisión relacionadas con ellos, se considerará que existe establecimiento permanente solamente cuando los mismos tengan una duración de más de 183 días naturales. Consecutivos o no, en un periodo de 12 meses. Por los efectos del párrafo contrario, con el residente en el extranjero, subcontratante con otras empresas de los servicios relacionados. Vamos a poner aquí. Ah, me perdí. Relacionadas con la inconstrucción de obras, demolición, instalación, mantenimiento, montajes de bienes raíces, o por actividades de proyección, infección o supervisión relacionadas con ellos, los días utilizados por los subcontratantes, el resultado de las actividades se adicionarán, en su caso, en el conjunto de plazo mencionado. Entonces, vean esta parte, prácticamente te empieza a generar y te empieza a explicar cómo es que se empiezan a generar estos impuestos. En pocas palabras, todas las actividades empresariales van a estar en esta parte. Sin embargo, esa es la cuestión que quiero resaltar. Ahora, nos vamos a ir a la parte del capítulo, a partir del 141, en adelante, que tiene que ver con los ingresos por arrendamiento y, en general, por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Uso o goce temporal, ¿de acuerdo? Uso o goce temporal. Este también se va a estar pagando, bien, también se va a pagar en esta parte estos, pues, estos bienes, ¿no? En esta situación, vamos a apagar tantito la cámara, ¿listo? En esta situación, lo que se va a estar generando es que, literalmente, literalmente, esta parte del impuesto también se tiene que estar pagando. Y aquí tenemos lo siguiente, dice, se consideran ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles los siguientes. Y aquí viene la parte en donde entran incluso sus clases de contratos, ¿no? Para aquellos que ya cursaron derecho civil, en el cuarto punto, se van a dar cuenta de esta primera impresión y de esa primera sesión. Y tenemos lo siguiente, fíjense. Los provenientes del arrendamiento y subarrendamiento, en general, por otorgar al título oneroso el uso o goce temporal de bienes inmuebles en cualquiera otra forma. Los rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no amortizables. Fíjense, también eso, también se tiene que estar pagando. Certificados de participación inmobiliaria. Esto tiene que ver ya con la cuestión de las empresas, ¿no? Ya cuando se dediquen al ramo de estar, literalmente, literalmente en el ramo de la compra-venta de bienes inmuebles y de bienes inmuebles. Y en el caso de los arrendamientos, bueno, ahí ya es cuando literalmente estás utilizando un bien para obtener un lucro. Y en este caso el lucro es dar el uso y goce de la propiedad para que tú, por tener los legítimos derechos sobre este bien, literalmente goces de esta prestación. Entonces, es muy importante estas dos primeras sesiones, ¿no? A efecto de poder comprender cómo es que estaba funcionando en este caso la cuestión del impuesto sobre la renta. Pero, bueno, tiene que ver más en una cuestión inmobiliaria. Las personas que tengan, fíjense, las personas que obtengan ingresos por los conceptos a que se refiere este capítulo podrán efectuar las siguientes deducciones. ¿De acuerdo? Una deducción es prácticamente el poder... ¿Cómo explicarlo? Reportar gastos para que te puedan devolver... te puedan devolver ese dinero. ¿Por qué? Porque también son gastos que se están generando por la adquisición de bienes. Y en ese sentido tenemos esta primera parte. En un mismo objeto. Dice, los pagos efectuados por impuesto predial. El impuesto predial, en realidad, es un impuesto que también se otorga por la adquisición de bienes. Eso es algo muy, muy anotable. Cuando tú adquieres este bien, también tienes que estar pagando o adquieres la obligación de estar pagando el impuesto predial. que es prácticamente el impuesto que se genera por la cuestión que tiene que ver con la enajenación de bienes. Es decir, entre más bienes tengas... Entre más bienes tengas... Tienes que pagar un impuesto. Es decir, aquí el gobierno si te cobra, en realidad, si te cobra por... ¿Cómo explicarlo? Por obtener o enajenar bienes, acumular bienes. Ese impuesto, en realidad, te lo cobra el gobierno. Es decir, entre más bienes tengas, también mayor número de obligaciones tienes. Y eso es algo muy, pues, muy importante en ese sentido. Y bien, se dice... Correspondiente al año del calendario sobre dichos inmuebles, así como por las contribuciones locales de mejoras, de planificación o de cooperación de obras públicas que afecten a los mismos, y en su caso, el impuesto local pagado sobre los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes y pueblos. Entonces, en esta parte, estamos hablando en materia federal. En materia local, no me voy a meter, no me voy a meter a la legislación local, puesto que en esta clase también tengo alumnos del Estado de México, de Texcoco, y, bueno, de toda esta región del Estado y de Ciudad de México. Entonces, no puedo referirme a la cuestión estatal, pero sí podemos ver la cuestión federal, que es precisamente la que estamos viendo en estos momentos. Entonces, aquí viene esta parte, ¿de acuerdo? Ahora, la segunda, dice... Los gastos de mantenimiento que no impliquen adicciones o mejoras al bien de que se trate, y los de consumo de agua o por consumo de agua, siempre que no los paguen quienes usen o gocen del inmueble. Los intereses reales pagados por préstamos utilizados para la compra, construcción o mejoras de los bienes inmuebles siempre y cuando obtenga el comprobante fiscal correspondiente se considerará interés real al monto de dichos intereses. Excedan de la justa anual por inflación. Para determinar el interés real, se aplicará en lo condocente lo dispuesto en el artículo 134 de esta ley. Los salarios, comisiones y unerarios pagados, así como los impuestos, cuotas y contribuciones que, conforme a esta ley, les correspondan cubrir con dichos salarios efectivamente pagados. El importe de las primas de seguros que amparan los bienes respectivos. Las inversiones en construcciones, incluyendo adicciones y mejoras. Los contribuyentes que otorgan el uso y goce temporal de bienes inmuebles podrán optar por deducir el 35% de los ingresos a que se refiere este capítulo en sustitución de las deducciones a que este capítulo se refiere. Quienes ejerzan esta opción podrán deducir además del monto de las erogaciones por concepto del impuesto federal de dichos inmuebles correspondientes el año al calendario o al periodo durante el cual se obtuvieran los ingresos del ejercicio según corresponde. Tratándose de subterramiento, solo se deducirá el importe de las rentas que pague el arrendatario o el arrendador. Cuando el contribuyente ocupe parte del bien inmueble del cual derive su ingreso por otorgar el uso o goce temporal del mismo u otorgue su uso o goce temporal de manera gratuita, se podrá deducir la parte que corresponda personalmente a la unidad por el ocupado u otorgada gratuitamente en los casos de subarrendamiento. El subarrendador no podrá deducir a la parte proporcional del importe de las rentas pagadas que correspondan a la unidad que ocupe u otorgue gratuitamente. La parte proporcional a la que se refiere el párrafo anterior que antecede se calculará considerando el número de metros cuadrados. Esto es algo muy importante de construcción de la unidad por ocupada u otorgada de manera gratuita en relación en total a los metros cuadrados de construcción del bien inmueble. Y esto, fíjense, aquí vamos a regresar otra vez, me van a poder ver. Listo. Esta parte de la legislación tiene que ver con esto, es decir, el impuesto, ahorita estamos viendo este capítulo que habla acerca de los lucros, es decir, de la cuestión que tiene que ver con arrendamiento. En esa parte prácticamente dice, bueno, ¿de qué depende el monto? Depende de la superficie en la cual estés instalado. Por ejemplo, si yo tengo un predio de 2,000 metros cuadrados, bueno, por eso es la parte del predio, pero aparte tengo que poner la parte en construcción y a lo mejor yo tengo 400 metros cuadrados en construcción. Entonces, de esos 2,000, también tengo que calcular respecto a los 400 a efecto de poder generar esta base grabada. En ese sentido, y en pocas palabras, no nos vamos a meter mucho a la cuantificación, pero en pocas palabras, dependiendo el tamaño del bien inmueble, va a depender el pago del impuesto predial, digo, del impuesto del ISR. Entre más grandes sea la propiedad, mayor pago de impuesto vas a poder generar. Por eso es que en realidad muchos de ustedes cuando van a otorgar o cuando quieren generar una escritura pública de una u otra naturaleza, se les hace caro el trámite de escrituración. Depende también del tipo de notaría, hay quienes cobran mucho, hay quienes más o menos, hay quienes sí, completamente se elevan demasiado. Pero en cualquiera de los casos, en cualquiera de los casos, dependerá mucho de la zona en donde se encuentre, dependerá mucho del número de metros cuadrados que se tenga y en algunos casos hasta el tipo de construcción, en algunos casos, solamente en zonas residenciales. Pero de allí en fuera sí varía la zona, por ejemplo, no es lo mismo pagar una adquisición de un inmueble, a lo mejor en una colonia que está cerca del centro, no en el centro, pero cerca del centro, a una colonia que está en la lejanía. Obviamente ahí el importe catastral o el avalúo catastral va a inferir mucho para poder generar esta cantidad a pagar. fíjense, los contribuyentes que obtengan ingresos en el capítulo por el otorcamiento del uso y goce temporal de bienes inmuebles efectuarán pagos provisionales, mensuales o trimestrales. Ahora, aquí ya dependerá mucho de que dependerá mucho de poder llegar o adecuarte a un punto en específico. En estos casos, la realidad es que si es una propiedad pequeña, la mayoría de veces, la mayoría de ocasiones, no tendrás que efectuar este pago en una sola exhibición, sino que tienes tiempo para poder hacerlo. Sin embargo, en el caso de la compra-venta de bienes inmuebles que lo veremos después, en esos casos sí tiene que ser en un solo objeto. Y aparte, como hemos visto, es obligación del notario también verificar que el nuevo adquiriente esté pagando los impuestos correspondientes. Ahora, esta parte, fíjense, en las operaciones de fideicomiso, por las que se otorgue el uso o goce temporal de bienes inmuebles, se consideran los rendimientos, son ingresos de fideicomitente, aun cuando el fideicomisario sea una persona distinta, a excepción de los fideicomisos irrevocables, en los cuales el fideicomitente no tenga derecho a readquirir del fiduciario del bien inmueble, en cuyo caso se considera que los rendimientos de los ingresos del fideicomisario, desde el momento en que el fideicomitente pierde el derecho a readquirir el bien inmueble. En estos casos, el fideicomiso prácticamente tiene que ver más o menos con una especie de hipoteca, ¿no? Funciona más o menos así, no exactamente así porque es una figura distinta, pero para que más o menos me logre explicar, es más o menos como una especie de hipoteca, es decir, o sea, te otorgó un crédito y tú tendrás que estar pagando ese derecho. Bueno, también por eso también tienes que estar pagando la cuestión del ISR. Entonces, como podrás darte cuenta, no es tan sencillo esta parte. Fíjense, la institución fiduciaria efectuará pagos provisionales por cuenta de aquel que corresponda al rendimiento en términos del párrafo anterior. La institución fiduciaria proporcionará más tardar al día 31 de dinero de cada año a quienes correspondan los rendimientos, el comprobante fiscal de dichos rendimientos de los pagos provisionales efectuados y de los deducciones correspondientes al año calendario anterior, que es algo muy importante. También tienes que estar entregando recibos respecto de los pagos en este sentido, porque de ahí también derivará cuánto tendrás que pagar en estos casos de impuestos por la renta. Los contribuyentes que obtengan ingresos señales en este capítulo, además de efectuar pagos de este impuesto, tendrán las siguientes obligaciones. Primero, solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, es decir, tienes que estar dado de alta en Hacienda o en el SAT, en este caso, es decir, tienes que tener RFC, de lo contrario, no puedes efectuar esos pagos. Y en una nota aclaratoria, es más, podré decir que en realidad la tendencia en el mundo actual, la tendencia en el mundo actual es que la mayoría de operaciones tenga que ver con rendición de cuentas. En este sentido, ¿a qué me quiero referir? Si estamos hablando de que son gobiernos literalmente que tratan de generar un rastreo de cuentas, de dinero y de todo lo demás, también estamos hablando que prácticamente hoy en día el erogar o el generar incluso estas formas de pago tendremos que literalmente darnos de alta en la SIN. Entonces, bajo un concepto, bajo alguno de las, ahora de las nuevas clasificaciones, porque ya lo de pequeño y pequeño contribuyente ya no existe, ahora hay muchísimas más clasificaciones para poder operar de manera fiscal por una actividad. Entonces, pero tienes que estar dado de alta. Cualquier operación te va a generar un RFC y sobre ese número prácticamente estarás actuando en tu desarrollo de rendición de cuentas en materia fiscal. La dos, llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su reglamento no quedan comprendidos en lo dispuesto de esta fracción quienes opten por la deducción del 35% al que se refiere al artículo 115. Expedir comprobantes fiscales por las contraprestaciones recibidas, presentar declaraciones provisionales anuales en los términos de la ley. Informar a las autoridades fiscales a través de los medios y formatos electrónicos que señalan el servicio de administración tributaria. En la información a la que se refiere la ofrección estará a disposición de la Secretaría de Cien de Crédito Público en los términos de segundo pago. Cuando los ingresos a que se refiere este artículo o este capítulo sean percibidos a través de operaciones de fideicomisos serán exitos de un fideicomisio si hará quien lleve los libros de expedición de comprobantes fiscales y efectúen los pagos provisionales. Ahora sí viene la parte en la cual vamos a poner esta cuestión de enajenación. Bueno, ya vimos la parte por rentas. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tú adquieres. ¿Qué pasa cuando tú adquieres un bien inmueble o bienes, ¿no? También tienes que pagar el impuesto sobre la renta. Aunque en realidad es más por cuestión de bienes inmuebles. Los bienes inmuebles ustedes recordarán en su materia de Derecho Civil 2 son todos aquellos mejor dicho tres son todos aquellos que pueden mover no se pueden mover perdón del lugar de ahorita. Entonces aquí tendremos a los departamentos las casas los terrenos y todo este tipo de bienes son bienes inmuebles bueno esto tendrás que estar pagando por adquirir. Fíjense. Se consideran ingresos por enajenación de bienes los que deriven de los casos previstos en el Código Fiscal de la Federación. En este caso no vamos a revisar el Código Fiscal pero prácticamente por adquirir bienes tienes que pagar este impuesto sobre la renta. En los casos de permuta se considera que hay dos enajenaciones es decir una permuta es un cambio cambio de propiedad por propiedad se considera como ingreso el monto de la contraprestación obtenida inclusive en crédito con motivo de la enajenación cuando por la naturaleza de la transmisión no haya una contraprestación se atenderá el valor del avalúo practicado en persona autorizada por las autoridades fiscales. Entonces en esos casos cuando es una permuta es un cambio ahí no hay ninguna operación económica líquida sino que literalmente todo se basa en las estimaciones que se logren generar por los avalúos solamente va a haber un cambio. Dice no se considerarán ingresos por enajenación los que deriven de la transmisión de propiedad de bienes por causa de muerte por donación o fusión de sociedades ni los que deriven de la enajenación de bonos de valores y otros títulos de crédito siempre que el ingreso por la enajenación se considera interés en los términos del artículo 8 de esta ley. Que eso también es algo muy es algo muy importante fíjense en esos casos no vas a pagar no vas a pagar este impuesto que es algo muy importante cuando tú tienes operaciones en vida pues sí sí tienes que pagarlos por llevar a cabo esta celebración y en ese sentido podríamos decir que esta forma es una manera de poder evadir evadir el pago de este impuesto entonces ante esta parte y ante esta situación también es posible no pagarlo fíjense entonces fusión de bienes donaciones es decir cuando literalmente no hay una no hay una cuestión económica por el pago ahí literalmente no entra este impuesto no lo vas a pagar fíjense las personas que obtengan ingresos por enajenación de bienes aquí viene el negocio podrán efectuar las deducciones a que se refiere el artículo 120 con la ganancia determinada se calculará el impuesto anual como sigue y ya da las siguientes reglas en el caso de que te dediques a ese rubro cuando te dicen cómo lo van a calcular dice la ganancia se dividirá entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y el de la enajenación sin exceder de 20 años el resultado que se obtenga conforme al párrafo anterior será la parte de las ganancias que se sumará a los demás ingresos acumulables del año de calendario de que se trate y se calculará en los términos de este título impuesto correspondiente de los ingresos acumulables la parte de la ganancia no acumulable se multiplicará por la tasa del impuesto que se obtenga conforme al siguiente párrafo el impuesto que resulte se sumará al calculado conforme a la fracción que antecede los contribuyentes podrán optar para calcular la tasa que se refiere el párrafo anterior conforme a lo expuesto en cualquiera de los dos siguientes incisos primero se aplicará la tarifa que resulte conforme al artículo 152 de esta ley a la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el año que realizó la enajenación disminuidos por las deducciones autorizadas por la propia ley excepto las establecidas en la fracción 1, 2 y 3 del capítulo 151 el resultado así obtenido se dividirá entre la cantidad a la que se aplicó la tarifa y el consciente será la tasa entonces vean vean esta vean esta parte es muy pues es muy importante que aquí los lucros se van a prácticamente se van a a operar con el término de la unidad de medida que ya la tasa que ya se tiene para poder calcular este impuesto en estos casos pero solamente en los casos de compra y venta de bienes ahí tendrás que pagar este impuesto pero por la actividad desde la tasa promedio que resulte al sumar las dos tasas calculadas conforme previsto en el inciso anterior para los últimos cinco ejercicios incluida aquel en el que se realizó la enajenación dividida entre cinco cuando el contribuyente no hubiera obtenido ingresos acumulables en los cuatro ejercicios previos a aquel en el que se realice la enajenación podrá determinar la tasa promedio a la que se refiere el párrafo anterior cuando el pago se reciba en parcialidades el impuesto que corresponda a la parte de la ganancia no acumulable se podrá pagar en los años de calendario efectivamente que se reciba el ingreso siempre que el plazo para obtenerlo sea mayor a 18 meses y se garantiza el interés fiscal aquí en esta cuestión de garantizar implica que en dado caso de que tú no pagues el fisco puede cobrarse con esa garantía entonces prácticamente tú tienes que dar bienes también por ejemplo dices no bueno no lo puedo pagar no tengo el dinero para poder pues para poder pagarlo en ese sentido si no tienes el dinero para poder pagarlo te puedes ir a mensualidades pero con una condición y aquí la condición es que generes la la garantía en ese sentido tendremos que decirlo siguiente la garantía prácticamente es que tú le das al fisco un bien con el o por medio del cual él puede cobrarse en algunas ocasiones puede ser bienes muebles por ejemplo un automóvil cosas así que al final de cuentas den o garanticen el pago del impuesto como vuelvo a repetir entre más grande sea el bien que vas a adquirir mayor será o entre si el valor es más grande entre el objeto que vas digo el bien que vas a adquirir obviamente el pago del impuesto será también más alto entonces en ese sentido hay que poner mucha pues mucha atención entonces siempre que vean esto fíjense muy bien entre en realidad entre cuánto entre cuánto se tiene que estar entre cuánto se tiene que estar pagado fíjense cuando el pago se recibe en parcialidades y viene esta parte las personas físicas que obtengan ingresos por la negenación de bien podrán efectuar las siguientes deducciones ¿no? primera el costo comprobado de adquisición que se actualizará en los términos del artículo 124 entonces eso también puede pueden deducirlo el importe de las inversiones hechas en construcciones mejoras y amplaciones eso también se puede se puede generar para disminuir el impuesto cuando se enajenan bienes y muebles los artificados en participación inmobiliaria no amortizables los gastos notariales fíjense también eso lo puedes poner es decir bueno es que pues también el notario me va a cobrar él también va a ganar pero él también tiene que pagar impuestos sí pero pues al final de cuentas a mí me costó bueno pues eso también te puede ayudar para las cuestiones deducibles y ya te lo pueden remunerar en el próximo año también en cuanto a los porcentajes las comisiones y mediaciones pagadas por el enajenante con motivo de la adquisición o enajenación del bien la diferencia entre el ingreso por enajenación y deducciones a que se refiere este artículo será la ganancia sobre la cual siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 120 de esta ley se calculará el impuesto las deducciones a que se refieren las fracciones tres y cuatro de este artículo se actualizarán por el periodo comprendido desde el mes en el que se efectúa la erogación respectiva y hasta el mes y medio de anterior a aquella que se realiza la enajenación cuando los contribuyentes efectúen las deducciones a que se refiere este artículo y subran pérdidas en la enajenación de bienes inmuebles acciones y certificaciones de aportación patrimonial emitidos por sociedades nacionales de crédito y de partes sociales podrán disminuir dichas pérdidas en el año de calendario al que se trate los tres siguientes conforme a lo dispuesto en el artículo 122 de esta ley siempre tratándose de acciones de los certificados de aportación patrimonial referidos y de partes sociales se cumpla con los requisitos que se fije en el reglamento de esta ley la parte de la pérdida que no se deduzca en un ejercicio excepto la que subra la enajenación de bienes inmuebles se actualizará por el periodo comprendido desde el mes de cierre del ejercicio al que sufrió la pérdida o se actualizó por última vez fíjense los contribuyentes que sufran pérdidas en la enajenación de bienes inmuebles acciones partes sociales o certificación de aportación patrimonial emitidos por las sociedades nacionales de crédito disminuirán dichas pérdidas conforme a lo siguiente la pérdida se dividirá entre el número de los años transcurridos entre la fecha de adquisición y la enajenación del bien de que se trate cuando el número de años transcurridos de 10 solamente se considerarán 10 años el resultado que se obtenga será la parte de la pérdida que pueda disminuirse de los demás ingresos excepto de los ingresos a que se refieren los capítulos unidos de este título en el contribuyente debe acumular en la declaración anal de ese mismo año en los siguientes tres del año calendario la parte de la pérdida no disminuida conforme a la fracción anterior se multiplicará por la tasa del impuesto que corresponde al contribuyente en el año del calendario que se supra la pérdida cuando en la declaración de dicho año no resulte impuesto se considera la tasa la tasa a la que se refiere la fracción 2 de ese artículo se calculará dividiendo el impuesto que hubiera comprendido el contribuyente en la declaración anal ya que se trata entre la cantidad que él aplica el artículo 152 el costo de la adquisición el costo de la adquisición será igual a la contraprestación que se haya pagado para adquirir el bien sin incluir los intereses ni las evaluaciones a que se refiere el artículo anterior cuando el bien se hubiese adquirido a título gratuito o por visión o rescisión de sociedades estará a lo dispuesto por el artículo 124 para actualizar el costo comprobado de adquisición y en su caso el importe de las inversiones deducibles tratándose de bienes inmuebles y de certificaciones de participación inmobiliaria no amortizables se procederá como sí se restará el costo comprobado de adquisición la parte correspondiente al terreno y el resultado será el costo de la construcción cuando no se puede efectuar la separación y se considera como el costo del terreno del 20% del costo total el costo de construcción deberá disminuir la razón del 3% anal por cada año transcurrido entre la fecha de adquisición y la enajenación en ningún caso dicho costo será inferior al 20% del costo inicial el costo resultante se actualizará en el pleno comprendido desde el mes en que se resuelve la adquisición y hasta el mes inmediato anterior a aquel en que se efectuó la adagenación de las mejoras o adaptaciones que implican inversiones deducibles tratándose de bienes muebles distintos de títulos valor y partes sociales el costo se desminera a razón del 10% anal o del 20% tratándose de vehículos de transporte por cada año transcurrido entre la fecha de adquisición y la enajenación el costo resultante se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que se resuelve la adquisición y hasta el mes inmediato anterior al que se efectuó la adagenación cuántos los años transcurridos sean más de 10 o de 5 en el caso de vehículos de transporte se considera que no hay costo de adquisición los contribuyentes podrán siempre que cumpla con la requisición del que señala el reglamento de esta ley no disminuir el costo de la adquisición en función de los años transcurridos tratándose de bienes muebles que no pierdan el valor en el gasto de tiempo sin perjuicio de actualizar dicho costo en el párrafo anterior y esto es algo muy importante era muy visual también ocupar esta fórmula en algunas ocasiones no estoy diciendo que sea siempre así pero en algunas ocasiones muchos o muchas personas lo que hacían literalmente era tratar de disminuir el costo de los bienes para que en la próxima operación para que en la próxima operación no o pagaran menos pagaran menos impuesto y esto en realidad lo que ha generado es que se empezara a tener una práctica viciosa consistente en en tratar de pagar menos impuestos por eso es que era muy usual que en algunas en algunos años de alguna forma lo que se hiciera es que literalmente disminuía en el costo y entonces cada vez iban pagando menos por ejemplo si yo tengo una casa de 100 mil pesos pues le voy a decir a la persona sabes que con el notario tú me das 80 y a mí me das 20 fuera ¿por qué? porque con esto vamos a pagar menos impuestos y era una práctica muy usual muchas personas lo que hacían literalmente era esto es decir pagaban menos impuestos o trataban de pagar menos impuestos disminuyendo el monto de la operación si bien es cierto tienes que pagar una parte por la cuestión del valor del predio o del valor de la casa o del valor del departamento tu edificio u oficinas lo que hayas adquirido también es que otra parte era también conforme al tema de la operación que era lo que pasaba en ese en ese sentido en la cuestión de la operación lo que iba a suceder es que ibas a estar pagando pues cada vez cada vez menos pues menos 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 impuestos porque cada vez iban haciendo esto a mí me tocó ver incluso en alguna operación hacía tiempo ya tiene mucho tiempo yo creo que una década 10 años me tocó ver una una escritura de una casa enorme fácil que eran unos mil metros cuadrados y de construcción han de haber sido como 500 en donde literalmente la operación fue por 50 mil pesos o sea literalmente iban con el notario y mentían y metían montos o argumentaban montos que eran completamente completamente bajos completamente pues sí estratosféricos bien tal vez el último impuesto del cual hablaré es la cuestión que tiene que ver con el impuesto predial por ejemplo en este caso el impuesto predial viene tipificado en el código reglamentario municipal ahí es donde viene la parte de pagar este impuesto y bueno también es uno de los impuestos que también se tiene que pagar aparte del ISR y bueno ya no me dio tiempo de ver en el caso del impuesto del valor agregado pero bueno hasta aquí ya estaremos dejando la clase hasta aquí la estaremos visualizando nos estaremos viendo la próxima semana por mi parte es todo hasta luego un saludo un saludo Gracias.